Legisladores de la Diputación Permanente en el Congreso recibieron la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Guanajuato a efecto de que se le autorice la contratación de un financiamiento hasta por la cantidad de 69.993.000 pesos para destinarle el proyecto de inversión pública productiva del nuevo Museo de las Momias y Área Comercial. La solicitud se envió a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen. En otro punto de la Orden del Día, los diputados de los diversos grupos parlamentarios reconocieron el esfuerzo y trabajo de los atletas mexicanos y guanajuatenses dentro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el tiempo de pandemia. Finalmente, el diputado Jesús Oviedo Herrera hizo un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y aquellas entidades que hayan participado en la construcción del puente ferroférico ubicado sobre la carretera Panamericana a la altura de Tinajitas para que revisen la obra. Pues nuevamente fue cerrada por reparaciones.